Que Piqué quería hacer un trío. Señores, eso es lo que asegura una mujer que alega la experiencia fue traumática. Yo creo que tú veas este video porque ella en TikTok lo dijo todo. Ella se llama Christy Uzi y cuenta como en Barcelona su hermana en el 2019 se encontró con Piqué. Miren esto. Y ella decide salir a España con sus amigos. Fueron un miércoles, un día súper random. Y cuando están entrando a la discoteca, ella ve que, y sus amigos ve como que a la broma, ahí está Piqué entrando y tal. Cabe destacar que en el 2019, para esa fecha, Piqué seguía casado con Shakira. Entonces, wow, ahí está Piqué y tal, wow, X. Entran cada quien en su mesa, cada quien en su cuestión, pasándosela bien, todo bien, todo bien. Y de repente se acerca el de seguridad de Piqué, o sea, su guardaespalda. Y le dicen, no, que Piqué quiere unir las mesas. Estarían dispuestas de como que unir los dos VIP y, ¿sabes? Seguir pasando la noche. O sea, mi hermana estaba con sus amigas. Creo que había uno que otro hombre, pero eran como que la mayoría eran mujeres, pues. Entonces, y eran todas chiquitas. Mi hermana tenía como, creo que en el momento 21, capaz 20 o 21, no. No, no creo. Capaz como 19. 19, porque era el 2019, mi hermana va con el año. Tenía 19 años, mi hermana. Este, y bueno, ya sí, sí, sí. En eso, este mismo hombre se acerca y le dice, bueno, que Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos. Y ella es como que, ¿qué? No, nosotros solamente queremos una foto con él. No, nada que ver. Y él se molestó mucho y le dijo, no, no hay ninguna foto y tal. Y bueno, nada, eso es lo cuento. Después, obviamente, se tuvieron que ir porque el tipo estaba molesto. Y así quedó. O sea, pero sí, para que vean que no es nuevo, que Piqué le anda montando los cachos a Shakira. Ya estoy llevada rato. Yo me acuerdo que yo me quedé sorprendida. Y yo, ¿qué? Y pensé, wow, si le pegan cachos a Shakira con ese movimiento de cadera que la mujer tiene, ¿qué quedará para uno que es un simple mortal? O sea, de verdad. Y mi hermana, les estoy diciendo, mi hermana nació en el 2000. Fue desde el 2019, va con el año. Mi hermana tenía 19 años y ya piquito, viejo. O sea, un tren típico, o sea, no es viejo, pero es un tipo, pues. Proponiéndole eso a puras niñitas y que un trío, ni siquiera una, las dos. No vale para que ustedes vean como son los hombres. Yo no sé. ¿Qué ustedes piensan? Porque la gente puede decir lo que quiera. Uno no sabe si esto es cierto, si no es cierto. No sé. Yo no sé qué piensa la hermana de que ella haya echado ese cuento, ¿no? Porque lo dijo tal cual. Yo realmente no sé qué pensar. Porque, de nuevo, las personas pueden decir lo que quieran. O sea, uno nunca sabe si están mintiendo o están diciendo la verdad. Me encantaría saber cuál es tu opinión. Y, ¿qué crees? ¿Tú crees que realmente Piqué le había sido infiel a Shakira en otras ocasiones? No sé. Yo, honestamente, como no tengo pruebas, yo no digo nada. Pero las mujeres a veces tenemos nuestra intuición. Pero yo voy a esperar a que tú me cuentes y me pongas tus comentarios aquí. Y lo voy a estar leyendo. ¿Será? ¿No será? ¿No? ¿No? ¿No?